La última semana ha generado un sinfín de noticias para el fútbol cubano. Más allá de la derrota ante Haití, la Selección Nacional logró clasificarse a Copa de Oro y Liga de Naciones. Este último torneo nos deparó a un grupo nada halagüeño. Ubicados en la llave A, la Selección Nacional medirá fuerzas con Estados Unidos y Canadá, dos rivales que, a nuestra consideración, son superiores a los enfrentados hasta este momento. Algunas buenas noticias llegaron de la mano de los delanteros. Y es que, por una parte, el atacante cubano Luis Paradela fue seleccionado en el once ideal de la fase eliminatoria de la Liga de Naciones, mientras, en Costa Rica, el delantero capitalino Marcel Hernández se reencontró con el gol. ¿Y de qué manera? En una gran jugada individual, el de Cartago volvió a patentizar su condición de goleador ante el Zapriza, marcando su quinta diana del torneo. También los mediocampistas Andy Vaquero y Daniel Luis Aes dieron el alegrón. La dupla habanera se unió esta semana a las filas del club dominicano Delfines del Este, concretando un hecho histórico para la Selección Nacional que, por vez primera en más de medio siglo, tiene a seis jugadores de su plantilla insertados en el fútbol profesional. Cifra que pudo ser mayor de haberse concretado el fichaje del mediapunta Arichel Hernández por el propio club dominicano. Traspaso que fue frustrado por la lentitud de los procedimientos establecidos por la parte cubana. Algo que no es nuevo, que ha fracasado ya varias posibilidades de contrato y que, por el bien de nuestro fútbol, debe ser modificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!